¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tú yo no lo cancela Te llaman a ti la regla del party Mita Satunga tiene ese party Tú y a tu paso no nos nos pares, oh dale dale Somos bandidos de la rumba y romance Y súmale DJ otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackaline Ari Every way me got me, me valet for a tallie Yes, a daddy me scooped me a derram dance man Ramitina danzalena in a nishana Muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like you boom 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 girl Yo soy jejoté fr soccer, venteame lo que sea, voy a mama lo que sea I like you boom 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 girl You do me love that fucking boom girl Yo säger que me 좋아하는 cosas te vienen con losires mismo